Veo en tus ojos un paisaje que atardece En tus brazos he cumplido mis deseos Por más que pasen las horas no amanecen, no amanecen Desde que probé tu piel me hice fiel No logré encontrarlo todavía en otro ser Sin ti no sé qué hacer, me tiendes a tus pies En tus ojos pegó el atardecer